Hola, soy Patricia de Chaka Resources y esta semana vamos a hablar de seguridad en Internet para niños pequeños y niños en edad escolar. Internet es un recurso divertido y educativo, pero todos los usuarios deben entender la importancia de la seguridad en línea. Los niños deben ser conscientes de las amenazas para sí mismos y sus computadoras antes de navegar por Internet y descargar archivos y programas. Un buen lugar para comenzar es revisar los usos de pantalla apropiados para la edad. Para cada edad hay pautas específicas. Recomendaciones para tiempo de pantalla para niños. De 0 a 18 meses, limite el tiempo de pantalla para chatear por video y llamadas. De 18 a 24 meses, limite el tiempo de pantalla para ver programas educativos con un cuidador. De 2 a 5 años, limite el tiempo de pantalla no educativo a aproximadamente una hora por día de la semana y 3 horas en los días de fin de semana. De 6 años y más, fomentar hábitos saludables y limitar las actividades que incluyen pantallas. Básico. Debido a los cierres escolares y las órdenes de asistencia en casa resultantes de la pandemia COVID-19, el aumento de la presencia en línea de los niños puede ponerlos en mayor riesgo de explotación infantil. Los padres, tutores, cuidadores y maestros pueden tomar las siguientes medidas para ayudar a proteger a los niños de convertirse en víctimas de depredadores infantiles. Discuta la seguridad en internet y desarrolle un plan de seguridad con los niños antes de que participen en la actividad. Establezca pautas claras. Enseñe a los niños a detectar banderas rojas y anime a los niños a tener una comunicación abierta con usted. Supervise el uso de internet por parte de los niños pequeños, incluida la comprobación periódica de sus perfiles y publicaciones. Mantenga los dispositivos electrónicos en áreas comunes y abiertas del hogar y considere establecer límites de tiempo para su uso. Revise los juegos, las aplicaciones y los sitios de redes sociales antes de que los niños los descarguen o los usen. Preste especial atención a las aplicaciones y sitios que cuentan con cifrado de extremo a extremo, mensajería directa, chats de video, cargas de archivos y anonimato de los usuarios en los que los depredadores infantiles en línea suelen confiar. Ajuste la configuración de privacidad y use los controles parentales para juegos, aplicaciones, sitios de redes sociales y dispositivos electrónicos. Diga a los niños que eviten compartir información personal, fotos y videos en foros públicos o con personas que no conocen en la vida real. Explíqueles que las imágenes publicadas en la red se quedarán permanentemente ahí. Enseñe a los niños acerca de la seguridad corporal y los límites, incluida la importancia de decir no a las solicitudes inapropiadas tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. Esté alerta a posibles signos de abuso, incluyendo cambios en el uso de dispositivos electrónicos por parte de los niños, intentos de ocultar la actividad, comportamiento retirado, estallidos de enojo, ansiedad y depresión. Animé a los niños a decirle a su padre tutor u otro adulto de confianza si alguien les pide que participen en actividades sexuales u otras conductas inapropiadas. Reporte inmediatamente a sospechas de incitación o explotación sexual de un niño llamando al 911. Comuníquese con el FBI en tipsfbi.com o presentando un informe en el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, NCMEC, al 1-800-843-5678 o reportcybertip.org. ¿Qué puedo hacer ahora? Familiarícese con la programación para asegurarse de que sea apropiada para su edad. Hable con los niños acerca de lo que está viendo. Señale el buen comportamiento como la cooperación, la amistad y la preocupación por los demás. Tenga en cuenta la publicidad, cómo influye en las elecciones. Anime a los niños a aprender otra actividad como deportes, música, arte, pasatiempos que no involucran pantallas. Ponga un buen ejemplo con sus propios hábitos de pantalla, seguros y saludables. Enseñe a los niños acerca de la privacidad y la seguridad en la red. Decida activamente cuando los niños están listos para un dispositivo personal. Fomente el uso de pantallas de maneras que fortalezcan la creatividad y la conexión con la familia y los amigos. Considere la madurez y los hábitos del niño o adolescente. El plan adecuado para una familia puede no ser una buena opción para otra. Los recursos adicionales con enlaces en los que se puede hacer clic se pueden encontrar en el PDF de este video. Muchas gracias y hasta la próxima.